Este es un video que me han pedido algunas chicas y dije por qué no, les voy a mostrar Tengo un reguero acá, que eso no se lo voy a mostrar ahorita, luego les muestro un video arreglando este Voy a empezar por el primer cajón que es el del esmalte de uña, estos dos son cosas de uña Bueno, voy a empezar a sacarlos todos, los voy a colocar aquí encima Como siempre yo limpio con una toallita, aquí tengo una agüita de jabón con un poquito de desinfectante Y es apenas mojadita porque como esto es madera, pero esta es una madera laminada, entonces no es que me vaya a absorber También tenemos que mirar qué tipo de madera Aquí como entra tanto polvo yo limpio bien esta parte Ahora saco esto, miren estas cositas que tengo acá Y limpio todo esto, hay un pedacito de vidrio Y miren, algo se partió ahí Miren, ahí está un pelirio, todo por aquí Ahora espero que se seque un poquito y empiezo a organizar las cosas Bueno, ahora sí voy a mirar que hay en esta cajita y miro que no necesito A ver, aquí tengo un top coat, un esmalte transparente para colocar encima del esmalte Tengo otra también acá Esmalte de secador rápido Esto es un removedor de esmalte tipo gel Yo lo guardo para el caso de que viaje, para no llevar el líquido Muy poco lo uso la verdad Y este también es en aceite y son unos pañitos Y esto también lo guardo para cuando viajo Entonces no necesito esto Esto es para brillar las uñas También es como para viaje Porque aquí tengo el otro que es el que a veces uso en la casa Cuando no me quiero pintar las uñas Estas cositas que tenía bastante Y saqué algunas y guardé estas como para si me quiero hacer algo en las uñas Si lo necesito Y esto también es un secador instantáneo de Avon La última vez que fui a Colombia creo que me lo regaló mi mamá Y son gotitas, no son un esmalte sino unas gotitas como aceite Esto lo guardo acá Esto a su vez es un removedor de cutículas Pero como todavía tengo un poquito de este acá Entonces este lo tengo guardado Lo conseguí muy barato en un día con 95 el otro día Y dije lo voy a comprar y a guardar Esto es lo que va atrás porque no se utiliza Y en esta otra cajita que casa perfectamente acá Lo que tengo es también como unos palitos para empujarme las cutículas Esto es como un brillito que se coloca encima de la uña Y es como cromado Un cepillito extra de uña porque en el baño hay otro Entonces este lo guardo porque a veces no se consigue fácil Y esto es un... O sea cuando uno a veces se pinta que se hace como reguero en las uñas Entonces uno se limpia así como para limpiarse Pero la verdad es que yo poco lo uso y creo que este está como secándose Voy a ver Ah lo voy a sacar Y listo esto lo queda acá Aquí hay una goma para uñas que a veces se me parte una y yo me la arreglo con esto Pero poco lo uso también También va en esta cajita Ahora en esta cajita están esmaltes Voy a sacarlo y voy a mirar que necesito y como Esta va a ir, va a ir porque así se me organizan las cosas Entonces yo regularmente piso por esto Este es un esmalte negro que lo comprenda Eso fue barato, me costó 10 dirhams Que son como 2 dólares algo Y seca súper rápido pero no dura mucho Entonces lo tengo como en caso de emergencia a veces que voy a salir Y necesito pues aplicarme una capa de un esmalte que me seque rapidísimo Y yo sé que a los dos días máximo me va a tocar quitarme lo máximo 3 Porque esto se cae rápido Entonces tengo dos de esos Uno como un color chocolate y este color negro Esto los tengo acá porque como les digo no los uso mucho Pero los tengo en caso de emergencia Cuando necesito aplicarme un esmalte De pronto me lo aplico y me monto en el carro y me voy rápido Sé que se seca rápido, sé que no se me va a manchar O tengo que esperar como media hora No, eso en 10 minutos ya está seco Tengo estos esmaltes azules Este es perladito Y este es mate Este me lo regaló una amiga Y este pues yo lo compré No sé si fue un baratillo o algo así Pero pinta súper bonito Y más que todo lo uso cuando me aplico Así que me coloco las uñas en estilo arco iris Bueno, me gusta, lo voy a dejar Y este no sé, estoy indecisa porque lo tengo Porque fue un regalo Pero no lo uso mucho Voy a ver si le doy otra oportunidad Porque fue un regalo Y le aprecio mucho los regalos que me hacen La verdad Pero eso no lo estoy utilizando Y también tengo otros azules Pero están en la otra cajita Los otros azules que tengo Son estos dos Este lo traje de Colombia Y es también un poco enacarado Aunque es más oscuro que este Y tengo este Que pensé que era morado Pero salió siendo azul Se llama Sea in the Dark Que es de Rimmel Y este seca súper rapidísimo también Me gusta Tengo varios esmaltes que sé que no duran mucho Pero secan rapidísimo Y son como en caso de emergencia Que me los coloco cuando vaya a salir así Que no tengo las uñas arregladas Si cuando los necesito de emergencia La verdad Este es uno de ellos Tengo varios de estos Rimmel creo Aquí hay otro negro Que es el que tengo aplicado hoy Que se llama Rita's Black Entonces pues tengo varios de estos de emergencia Los tengo mezclados Pues porque los uso Y me gustan Pero bueno Este lo voy a dejar Pero este va en otra cajita Y este también lo voy a dejar Porque son de emergencia Pero va en otra cajita Este lo que pasa es que demora Demasiado en secar Y la verdad es que Muy pocas veces Tengo el tiempo Para esperar que este se seque Entonces ¿Saben qué? Lo voy a sacar Lo voy a sacar A pesar de que me lo regalaron Está casi nuevo Solo me lo he aplicado una sola vez Y demoró Más de una hora en secarse Y digo más de una hora Porque como a la hora Me fui a dormir Y se quedó pegado de la sábana Así quedaron como cuadritos Como la sábana Juntada Esto lo voy a sacar Voy a dejar este acá Este es uno negro Que le digo que está rapidísimo también Voy a dejar aquí Negro también Tengo este de Essence De esos de la línea Esta de gel Que había antes Y bueno Si se sirve Se puede aplicar Con cualquier esmalte Este lo voy a sacar Simplemente porque Ya tengo uno Y dos negros acá Y Tiene bastante Se lo voy a dar A otra persona Que Le pueda sacar provecho Antes de que se seque De este tono De fucsia Tengo parecidos Tengo estos tres Tengo estos toques Se parecen mucho Ambos son de Essence Este es de la línea gel Que les cuento Un color súper lindo Miren Está buenecito Está como por aquí Donde está acabado pues Y está este Que es de la línea Color Boost Que son muy parecidos También Me voy a quedar Con uno solo Creo que me quedo Con este Voy a sacar este Y este Me lo quedo Porque es más oscuro El tono es más oscuro Miren Es un tono Más oscuro Si encuentro más adelante Uno que se parezca A este Lo saco Pero por ahora Lo dejo Aunque se parece mucho A este Ve Vamos a probarlo Acá El de Milani Uff Se parecen demasiado Saco este Y dejo el de Milani Se parecen muchísimo A mí me gusta mucho el rojo Este está nuevecito Y no lo he usado Lo voy a guardar Para más adelante Es como reserva Porque este es Don de Colombia Esto no lo voy a sacar Ni lo he usado Así que se guarda Este de Essence Es rojito A mí me gusta Este tono de rojo Este es uno Como que de mis tonos De rojo favorito Y es muy parecido A este A este de Flor Mar Igual me voy a quedar Con los dos Porque son dos Formatos diferentes Este de Endstyle Es más oscuro Es como un poquito Más vino No voy a sacar los rojos Este es como Un cereza Este se cae rapidísimo Es de Essence Pero se cae rapidísimo Este también es como Seca rápido Pero es de emergencia Porque se cae Este es como Un poco parecido a este No son iguales Este es un chocolate Y este es un cereza Los voy a poner juntos Pero hasta ahora Me voy quedando Con estos también De pronto saqué este Porque tengo otros Vinotintos Este no es vinotinto Es como un cereza También Tampoco me voy a quedar Sin esmalte Sí, esto lo voy a sacar Lo voy a sacar Porque tampoco Es que lo use mucho Es como un color Así como Como vampiresco Ahora vamos Con los verdes De verde Yo tengo estos tres Que son tres verdes Totalmente diferentes Así que me los quedo Uno es fluorescente Uno es Clarito Con destellitos Y este es oscuro Los tres los uso Amarillo Tengo uno Que es de la misma marca Del verde Y lo uso cuando me hago Uñas Arcoiris Así También me quedo con él Lo coloco esto Y en esta bandejita Van los esmates Que se van acostaditos Porque aquí no me caben así Entonces va este Esta cosita cabe aquí Y los de Essence Van como por aquí así Entonces blanco Si tengo varios Tengo este de Essence Que lo voy a sacar Porque tengo Miren Me compré este de InstaDry Que me gusta Porque seca rapidísimo Compré varios de este Compré este blanco Compré este vinotinto Porque me gustó Que seca rápido Y ahorita me llegó Este rosadito De la misma línea Porque seca rápido Entonces este se queda No sé si me voy a cerrar Bueno Este se queda aquí Porque si cierra Este de Sally Hansen Creo que lo voy a sacar Porque tiene tiempo Y demora un poco En secar Y no tengo la paciencia Este tiza También se va de másclo Porque demora un poco Para secar Y no tengo la paciencia Me quedo con este Que seca rápido De rímel Y tiene un poquito De destellitos Me quedo con el blanco De Essence Saco estos dos blancos Están nuevos Pero no los uso Aquí encontré otro negro De Vogue De traje de Colombia Este está como por la mitad Pero Lo voy a sacar también Y está un poquito seco Este es un diluidor de esmalte Que lo uso cuando Pues lo de esmalte Se me pone un poquito seco Obviamente Y lo guardo Este es el removedor de cutícula Lo guardo acá Un regenerador de cutícula Este lo tengo fuera Porque me gusta aplicar En mucho aceite Y yo la otra vez Les conté Que a mí me gusta Aplicármelo acá Y hacerme masajitos Entonces esto lo dejo Más que todo aquí afuera Estas son unas goticas Para secar Una gotica secante Estas también las dejo Por aquí Estos son De Essence Y son destellitos Para colocar encima Del esmalte Los tres me gustan Se están como acabando casi Me los voy a terminar De acabar Los voy a dejar acá Estos regularmente Me los coloco encima Del esmalte blanco Estos También son de Essence Pero Más que todo Es transparente Lo voy a dejar Pero no No por el Se llama Snow Winter Dream No sé cómo se llama Sueño de invierno Pero miren Dónde se queda Toda la escarcha Se puede usar sin eso Lo voy a dejar Como para tener Algo extra Y porque está nuevo Pero No es que le esté dando Mucho uso Bueno Todas estas son bases Bases Esmalte base Este es Color Grip De Essence Que se supone que Le ayuda a uno A que le agarre bien El esmalte Lo dejo abajo Este también Mega Last Que se supone Que es para eso Y este Extreme Last Que también se Last Que se supone Que es para eso Estos están nuevos No los he usado Y los tengo aquí De repuesto Estos tres No se están usando Estoy usando este Que es uno de Licia Uñas de acero Que me lo quiero terminar Y este Que la verdad Es que yo creo Que ya esto No está bueno Así que lo voy a sacar Es de Jolie de Vogue De ajo y limón Pero no sé Le veo eso raro Y me da miedo Ponérmelo en las uñas Me voy a terminar este Así que este lo saco Y este es un Sellante para uñas de gel No entendí bien Que era Es para uñas de gel Para cuando uno Se hace las uñas de gel Y hay un Y ya le está creciendo La uña Uno se coloca esto Pero yo no me hago Uñas de gel Entonces Pues lo tengo guardado Por si algún día Me hago una uña De gel Y lo necesite Pero está aquí atrás Yo también lo estoy usando Que es el de Essence Que es para estos esmaltes Así También es un esmalte base Y todos estos son Top coats Que es para El esmalte que se le aplica Al final ¿No? Este es para secado rápido De 45 segundos Esto también está extra No lo estoy usando ahorita Este si lo estoy usando ahorita Que es de Essence Este es para que parezca Como de gel Porque se ve como Más brillante Este también es Extreme gel Que es como ese Pero está nuevo Este es para que se vea mate Que yo tampoco lo he usado Pero lo tengo acá Y este es para que se vea Bien brillante también O sea Todos estos son para encima O sea Que de los esmaltes De gel De la línea gel De Essence Me queda este Que este color me gusta mucho Hasta que no encuentro Un reemplazo No lo voy a sacar Este rosadito Que me lo voy a quedar Por el momento No tengo ese color Este verde Que si lo voy a sacar ya Y este morado Que me lo quedo Ahora tengo este otro Que es color menta Y se cae súper rapidito Pero para emergencia Está bonito Así como tonos vinotintos Tengo todo esto Que este es el de Insta Drive De Sally Hansen Que se seca súper rapidito Así que este si me lo quedo Tengo este de Rimmel Que se seca súper rápido También me lo quedo Estos que llegaron de Colombia Así que estos no los saco Son de Vogue Fantastic Y estos son buenísimos Seca más Pues relativamente rápido Esto no los salvo Porque los traje La última vez que fui Y los compré por docenas En una bodega Que me llegó mi mamá Allá mismo también compré Este amarillo Fluorescente Que si se dieron cuenta El otro amarillo Que tengo es este Pero este es fluorescente O sea que este Es como el compañerito De este Y esto es así como Moradito Que todavía no me los aplico Así que no los he probado Porque estoy tratando De gastarme unos viejitos Que tengo Y después probar nuevos Y este otro neón Rosado Tengo estos dos Que se parecen mucho Pero este me llegó hoy Y me parece que este Más pálido que este Así que no voy a sacar ninguno Porque ambos están nuevos Y son de secado rápido Estos son de Maslo Tienen rato de estar acá Miren No sé si esto está bien Son de secado rápido Voy a darles un chance Para más adelante No voy a sacar más El mate por el momento Esto es para los honguitos Que a veces le da uno Un honguito Cuando va al salón de belleza Yo siempre que voy Al salón de belleza Hacerme los pies Yo llego y me coloco esto Porque me da como cositas Que me vayan a pegar Algún honguito Este es otro De Jolie de Vogue Otra base de Jolie de Vogue Esta de Jolie de Vogue También una cosita blanca No sé si sacarla O dejarla Es fortificadora Con calcio y vitamina E Tal vez la deje y pruebe Y tengo estos dos También de secado rápido De Maslo Que también se queda Porque uno es Plata dorado Que es como para fiestas Y también es de secado rápido A mí todo lo que sea De secado rápido Lo estoy dejando Esto ya se está acabando Miren Es un brillo de secado rápido También Pero solo lo uso Cuando me aplico Esmaltes o negro O rojo Porque ya está bien manchado Y tiene poquitico Poquitico Ya casi topo fondo Y este también es Una base Para encima Pero esta no es de secado rápido Y listo Ya vamos ahí Con el primer Con el primer Pajoncito Vamos ahora por el segundo Se ve mejor Cierto Aquí arriba Están las cosas Que ya he sacado Ahorita les muestro Vamos por este cajoncito Aquí hay cosas Mezcladitas Este cajoncito Es como guardar Cosas extras Pero ya voy a Sacar Algunas cosas Como estos Estas brochas Que nunca les he usado Y ya es hora de que las use Y saque unas viejas Cierto Voy a limpiar bien acá Y la otra razón Es porque recibí Algo de navidad De parte de mis ciegas Que quiero Meter acá Recibí este regalo De navidad De parte de mis hijas Esta es la lamparita Y recibí este set De todos estos esmaltes Son pequeñitos Son esmaltes De gel Ahora me da miedo Por las noticias estas Que salieron De las lámparas De UV Ay no sé Pero un regalo Que me hicieron mis hijas Esta se conecta Con USB Y es una lamparita De esta La lamparita Si me la compré Yo en Shein Creo Y esto si me lo regalaron Mis hijas Todos estos son Esmaltes de colores Este es top coat Este también Y este también Mate Top coat Y estas son las bases Estas dos Entonces si ven Aquí tienen las instrucciones El manual Y todo esto Cabe ahí la cajita Pero lo voy a quitar Esto Para poderla ver Y usarla Y aquí voy a colocar Esto Esta es otra De estas cositas Que tengo aquí arriba Pero esta es la que tengo De extra Lo voy a guardar acá No lo voy a botar Porque eso me costó Un buen billetico Hace tiempo Y no lo quiero botar Estos son esmaltes De másclo La verdad es que Hace rato no los uso Les tengo mucho cariño A estos esmaltes Porque son de Colombia A ver si me los pongo Estos días A ver cual saco No los voy a sacar Así a la loca Porque como les digo Los traje de Colombia Y el otro ya saqué Bastante de estos Estos son extras No tengo por qué Sacarlos así A la loca Simplemente porque No los uso Este es un Derma roller Que nunca lo he usado Pero esto lo voy a colocar En otro cajón Así que lo saco De aquí Aquí solo voy a colocar Lo que es de las uñas Tengo estas uñas postizas Que me compré En China otra vez Porque acá Un día me las quiero poner Yo no sé usar uñas postizas Yo tengo mis uñitas Pero unas uñitas Que se puso Mi hija grande Para navidad Ella quería Pegarse sus uñas Y se las pegó Quedaron estas Las otras Las tiene guardada Ella Tengo estas por si acaso Se las compré Un maravillo Y esto es porque Quiero Hacer swatches De todos los esmaltes Que tengo Para saber Así como hice Con estos de maclos Y ya dije Hace rato Que quiero hacerlo Estas son unas uñitas Que le compré A mi hija pequeña Y ella Tiene unas bellas Por ahí Son estas No sé si estas son Las extras Pero ahí se las guardo Y estas son unas Que le bote la bolsita Tampoco me las he puesto Todas estas cositas Son para Retirarme las cejas Y para Afeitarme el rojo Si quieren saber Cómo lo hago O quieren que lo hagan Cámaras Déjenme saber Y yo les hago un videito Mostrándole cómo le hago Pero yo me quito Los vellitos del rostro Me gusta quitármelos Y también me hago Como No sé cómo se le dice A esto Pero bueno También me quito Los pelitos De la mayoría Del rostro Con esto Esto lo guardo acá Porque no tengo Donde más colocarlos Y porque tengo El espacio aquí Y estas son Chicas de pegarse Las uñas También los guardo Lo de esta misma Cuchillita suelta También las dejo Miren Todas estas cuchillitas Que tengo Antes me quitaba Las cejas Antes me quitaba Las cejas Con esto Ahora no Pero me da miedo Colocar esto En donación Porque Si le doy esto A alguien Le doy esto A alguien Que por ejemplo Utilice este tipo De cuchillas Pero de las que son De estas que se desmontan Y se ponen las cuchillitas Pero que yo sepa Que las voy a utilizar Para eso No sé Tengo como nervios De entregárselas A alguien Así que las guardo ahí Digamos que Si las dono Para alguien Que si sé Que las voy a utilizar Para eso No para otra cosa Y listo Ya este quedó Esto fue como Más fácil No Seguimos con Otro cajoncito Esta brocha Le busco puesto En otro lado Le muestro Que hasta ahora Lo que saqué Fue esto Que está aquí Saqué Estos dos esmaltes Negros Uno de Essence Y uno de De Vogue Este está por aquí Ahí se alcanza a ver Y este está Como por aquí también Saqué este esmalte De Essence Verde Que es de esta misma línea De esa misma línea De Essence Saqué este esmalte Miren Ahí se ve por donde está Está por aquí No le estoy dando uso Creo que otra persona Lo va a aprovechar más Este rojo Este vino tinto Vino tinto Es un vino tinto Como un poco Fucsia No sé Está este Fucsia Rosado Y está este Rosado Fucsia Más oscuro También saqué Este blanco De Mask Glow Que está por aquí Aquí lo pueden ver No sé si se alcanza A ver la verdad Porque la luz No es mejor Y este de Sally Hansen Que está por aquí Saqué este Está bueno Ya lo li Ya lo probé Parece ser Que estos son los colorantes De esto Que esto es verdecito Al moverlo Esto se le va como deshaciendo El color Es una base para uñas Saqué este esmalte azul Un azul súper bonito Pero demora mucho en secarse Y no tengo paciencia Y saqué Este esmalte que se llama Sangre Toro Era mi favorito En mis tiempos También es de Mask Glow Tengo muchos parecidos a ese Entonces esto es lo que he sacado Hasta ahorita Ahí va Lo voy a meter en una canastica Todavía me faltan muchos cajones Por limpiar Entonces voy a ir sacando Ah saqué esto Decidí quedarme Con lo que tengo acá Porque lo quiero usar Quiero darle más chance De usarlo Y si en algún tiempo No uso Lo que no he usado Hasta ahora Especialmente lo que tengo aquí Lo sacaré Pero por ahorita Le quiero dar más La oportunidad Y pues a estos nuevos Que me regalaron Mis hijas de navidad Listo Eso es lo que va ahorita Para las uñas Voy a seguir haciendo más Pero los veo en el siguiente video